Bueno y con motivo de los 483 años de fundación de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot anunció 421 obras que se tienen agendadas para este mes de julio. Conozcamos varias de ellas. Las fiestas julianas se celebrarán con más obras y servicios. El alcalde de Guayaquil anunció 85 obras viales para la ciudad, en su mayoría pavimentación en sectores populares. Además, vamos a adjudicar el contrato de construcción del nuevo puente que unirá el cantón Daule, sector La Joya, La Aurora, con Guayaquil, precisamente en la vía terminal terrestre Pascuales. El 24 de julio se recibirán las ofertas del dragado. De los 98 kilómetros del canal de acceso a los puertos de Guayaquil. No le costará un centavo ni al estado local ni al estado central, ni se van a cobrar tributos para eso. Los pagan la tasa correspondiente directamente al dragador, los navieros. Otros proyectos. Vamos a iniciar ya el pilotaje de la aerovía. En materia de metrovía, se inicia la publicación del concurso para construir el carril exclusivo y las paradas de la metrovía número 4. Además. 50 mil serán los créditos que vamos a otorgar a los vendedores informales. El proyecto se llamará Banca de Oportunidades, que esperamos empiece a funcionar efectivamente a fines de este año o en el mes de enero del año que viene. Este jueves se firmará el préstamo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas hervidas Los Merinos. Va a beneficiar a un millón quinientas mil personas que viven del centro al norte y al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Informó Rosalena Vázquez.